¡Suscríbete al canal! ¡Alfa! 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 ¿Por qué ustedes están en la rue, señora? Estamos aquí para proteger contra los asesinos cubiertos de la policía y de los gendarmes. ¿Y en hay un ras de bol? Es un ras de bol total. Porque no se puede saber que hay dos días, había manifestaciones realmente atroces a través de toda la capital, principalmente en Caloumé, ante la presidencia de la República. Y nos encontramos con los militares y gendarmes en tratando de imponer los manifestantes de rebruster. Y cuando nosotros salimos para manifestarnos, ellos tiran por nuestros militantes a balé. Ellos estamos fatiguados, nos están botulados. Pero estas 2.2 medidas no pueden continuar así. Nosotros somos tratados de demostrar eso. Nosotros somos fatigados de enterrar nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos, nuestros hermanos. Nosotros somos a nuestro 93.000 victimes. ¿Hemos habito de decir que las mujeres de los Luzdalén no salieron nunca durante la manifestación? No estoy aquí en tant que mujer de los Luzdalén. Yo estoy aquí en tant que militante de la UFDG, como todas las personas que están aquí. No hay diferencia.